Me da mucho gusto hacer contacto con Juan Hugo de las Rosas, quien es el presidente municipal de Nezahualcóyotl, uno de los municipios sin duda más poblados del Estado de México, pero también del país entero. Qué gusto saludarle, presidente. Juan, muy buenas tardes, que es aquí también, saludándote con mucho gusto y agradeciéndote la llamada. Bien, bueno, hay varios temas que podríamos tocar, el primero de ellos es de que lo hacen presidente de la Comisión Nacional Municipal de Seguridad. Esto es una situación muy interesante, no solamente para el municipio, para el Estado y el país entero, ¿no? Así es, es la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. Esta conferencia agrupa a todos los presidentes municipales del país, representados por dos presidentes municipales de cada uno de los estados. Entonces, esta conferencia, pues ha venido definiendo algunas de las políticas que se siguen en materia de seguridad a nivel municipal, pero también, desde luego, como parte del Consejo Nacional de Seguridad, que es quien lleva toda la conducción en materia de política de seguridad en nuestro país. Hoy, hay doce grandes ejes que está siguiendo el tema de la seguridad en nuestro país, que es el tema de la Guardia Nacional, que como tú sabes, es una institución a nivel nacional que brinda seguridad en todo el territorio nacional. Pero, el otro gran eje de esa política es el nuevo modelo de policía y justicia cívica. Entonces, lo que es el nuevo modelo de policía y justicia cívica está recargado totalmente en los municipios. De alguna manera, este modelo reconoce ya el papel tan relevante que juegan los gobiernos municipales para poder lograr generar condiciones de seguridad en sus territorios. Pero, al mismo tiempo, también, la gran importancia que esto tiene dentro del gran objetivo del gobierno federal de lograr la seguridad y la paz en todo el territorio nacional. Y, por lo tanto, es que no se ha reconocido este papel que juegan los gobiernos locales en materia de seguridad en lo particular. Lo que pasa es que el gobierno local, el gobierno municipal, es el que tiene la posibilidad de aplicar la proximidad social. Es decir, el gobierno que está más cerca de la población. Y, entonces, que esta proximidad social es una de las bases principales de este nuevo modelo de seguridad que se viene aplicando. Desde luego, hay otros elementos mucho, muy importantes, como es el tema de la investigación. Los gobiernos municipales o las corporaciones municipales de policía no investigan, o por lo menos son muy pocos los cuerpos municipales que hasta este momento hacen investigación. Hoy, dentro de este modelo que fue aprobado ya desde el año pasado por el Consejo Nacional de Seguridad y que en breve empezará ya a aplicarse en todo el territorio nacional, este nuevo modelo de policía y justicia cívica, vendrá a cambiar radicalmente la forma como operan las policías municipales. Y vendrá también a fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad en el país. Esto va a traer grandes beneficios y porque ya con la policía municipal investigando, que es la primera que llega siempre ante cualquier evento que exista en cualquier parte del país, es decir, es la policía municipal la primera que conoce de cualquier evento que se suscite ahí en el territorio. Esto nos podrá generar mejores condiciones para que la investigación tenga mejores frutos. Es decir, no solamente esperar a que el Ministerio Público sea el que inicie una investigación, sino será la policía municipal la que investigará. Y hay otros otros elementos, otros programas que van de la mano con esto. Hoy el gran reto que tenemos precisamente desde la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal es la implementación de este nuevo modelo de policía y justicia cívica. Porque además este último elemento, que es la justicia cívica, es algo también relativamente nuevo, que ha tenido muy poca aplicación en nuestro país. Son algunos municipios, cuando mucho cuatro municipios en el país, que en este momento están aplicando ya justicia cívica. En nuestro municipio recientemente iniciamos este proceso. Y la justicia cívica también cambia radicalmente la forma como se atienden las faltas administrativas que se cometen, cómo se atienden los conflictos vecinales, los conflictos que se dan entre los vecinos, entre las propias familias. Entonces, es un proceso bastante importante el que está en marcha y que nos tocará impulsar desde esta presidencia que hoy los... Porque quiero decirte que fue una votación la que se hizo para nombrar quién sería el nuevo presidente de la conferencia. Y en este caso, pues, tuve la posibilidad de tener la confianza de los representantes, de los representantes municipales de todo el país para poder ocupar este cargo. Y desde luego, por todo, sabemos que es una gran responsabilidad que hoy tenemos que asumir. Muy bien, estábamos platicando con Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal de Nezahualcóyotl. Antes de hablar de Nezahualcóyotl, era un sinónimo de inseguridad, pero ahorita con lo que usted está hablando, de manera muy concreta, bueno, cómo han cambiado ya la estadística, ¿no? Sí, así es. Fíjate que te puedo resumir que en el municipio, con todo este nuevo modelo de seguridad que hemos venido aplicando, se ha tenido bastante buenos resultados. Es decir, es un modelo que ha comprobado ser efectivo. En los últimos 17 años se ha aplicado en el municipio, salvo un lapso, que fue entre 2009 y 2012, donde, por cierto, se incrementó de manera estrepitosa el número de delitos que se cometieron. Por ejemplo, solo en robo de vehículos se incrementó, en ese periodo, 2009 y 2012, un 133%. Las tasas de defunciones por homicidio violento crecieron 81%. En esta última etapa, en la cual a mí me ha tocado estar al frente, hemos logrado reducir la incidencia efectiva en un 42% en lo que corresponde a la tasa de defunciones por homicidio violento y 76% menos en robo de vehículos asegurados. Es decir, el modelo ha venido dando resultados e incluso ha sido reconocido y no solo reconocido, sino que también ha sido adoptado ya en muchos municipios del país y ahora es parte, precisamente, fundamental. Este modelo que nosotros hemos venido desarrollando es parte fundamental de este nuevo modelo de Policía y Justicia Cívica. Muy bien, ya para finalizar, Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal de Nezahualcóyotl. Este municipio es el segundo con más casos de COVID. ¿Cómo van en vacunas? ¿Cómo va el asunto en torno a enfrentar esta enfermedad que nos está pegando a todos? Sí, efectivamente, desgraciadamente, la zona oriente, particularmente el Valle de México, ha sido la más golpeada, yo creo que incluso a nivel nacional. Y en esta segunda oleada, por decirlo así, que algunos dicen que no hay segunda oleada porque en realidad nunca hemos... ¿Acabado la primera? No, nunca que acabamos la primera, efectivamente, pero en esta segunda etapa, por decirlo de esa manera, de la pandemia, se nos disparó de manera enorme el número de tanto de casos positivos como el número de casos activos, así como en las defunciones. En este momento, en el municipio de Nezahualcóyotl hemos llegado ya a un total de 23.139 casos positivos. El día de ayer, de acuerdo con el registro que tiene la Secretaría de Seguridad Federal, alcanzamos 30 casos, se suman 30 casos. Digo, es bastante positivo para nosotros porque en los últimos días hemos estado en un promedio de arriba de 100 casos. En este momento tenemos 476 casos activos registrados y hemos llegado ya a un total de 2.757 defunciones. Muchas gracias, presidente Juan Hugo de la Rosa. Gracias por su tiempo, gracias por la información y estaremos atentos a todo lo que venga allá en Esahualcóyotl. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Juan, estamos a tus órdenes. Gracias.